La Roca 91.7, donde se cae el show. Una norma de tránsito que hay gente que la desconoce en República Dominicana y que la ignorancia de la misma te puede llevar a perder dinero en cuanto a multas de tránsito. Así que presten atención porque esta norma está vigente desde el año 2017. ¿Sabes, Mario, que cuando tú estás en un semáforo y vas a doblar a la derecha, puedes hacer la discreción? Eso es, digamos, eso es de conocimiento del pueblo. Ahora bien, cuando tú estás, que vas a doblar a mano izquierda y hay un semáforo que te lo permite. Te lo permite, no, vía luz verde, claro está. Tú doblas, no ha pasado nada. Tú doblas o doblabas, o hay mucha gente cuando lo hace, en el carril de al lado o incluso en el del otro extremo, que también he visto, y tú sigues tu camino porque, digamos que te dio la luz verde con la flechita para que dobles. Hasta el año 2017, eso era legalmente válido. Y digo legalmente válido porque lo podías hacer. Exacto, no era prohibido. Y como dicen por ahí, si no está prohibido, está permitido. Perfecto. Entonces, pero a partir del año 2017, resulta que ya tú solo puedes doblar a la izquierda cuando te den luz verde con la flechita en el carril designado para eso, que obviamente es el carril inmediatamente pegado a la acera. Si lo haces en el carril de al lado, o peor aún, en el otro del extremo, eso es una violación de tránsito y te cabe multa. O sea, hay que dejarlo claro para que la gente se evite pagar multas y disculpen la palabra pendejamente en buen dominicano Mario Herrera, Junior. Es que ustedes, ustedes dos, Junior Heredia. Dale, Junior, dale. Sí, es decir, es decir, para estar más claro, para yo doblar a la izquierda, el semáforo verde tiene que indicarme con flecha verde. Claro, siempre ha sido así. Pero si está en verde, simplemente verde, no puedo alinearme al carril izquierdo de aquí para allá para tomar una izquierda. ¿Me está diciendo eso? No, 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 no. Lo que estoy diciendo es que antes, hasta el año 2017, tú podías doblar a la izquierda desde cualquier carril y eso no te valía multa. Ok. Pero ahora, a partir de ese año, si tú doblas en el carril paralelo al que te corresponde, sí te cabe multa. O sea, ya tú no puedes doblar a la izquierda desde el carril que no sea designado para hacer lo que es evidentemente, por sentido común, el carril que está justo al lado de la acera, de la calle o de estas isletas que hacen que son para, digamos, exacto. Entonces, eso es. Y eso mucha gente no lo sabe. Y hay gente que se está ganando multa, así, alegremente, por desconocer esa parte de la ley de tránsito. Usted sabe que uno de los primeros temas que yo toqué en este programa fue sobre el tránsito. No sé si recuerdas. Sí, sí, me acuerdo. Y yo decía que muchas de las cosas que pasan en este país es por desconocimiento. Los mismos oficiales que están llamados a fiscalizar el tránsito no conocen las leyes que tienen que aplicar. No la conocen. Incluso, yo te da multa basada en el reglamento, no te especifican específicamente que deberían hacerlo cuál fue la norma que usted violó y no lo hacen. Entonces, cuando vemos ahora un sinnúmero de personas en la República Dominicana, yo me atrevería a decir que más del 90% de las personas que tienen, que tienen licencia, no están aptas para manejar un vehículo. Y yo lo digo así. Tú puedes ver todas las violaciones de tránsito que hacen a diario. Los dominicanos no somos uno de los choferes más imprudentes del mundo. Sí, mira, ahí yo te agrego el tema del desconocimiento inclusive de las leyes de tránsito y de la aplicación de las leyes de tránsito en el país. Mira, los agentes están supuestos a ponerte una contraversión que... Y la gente entiende que ya esa contraversión se convierte en multa automática y van y la pagan. Algunos lo hacen inclusive por los que conocen el formalismo, lo hacen para coger menos lucha. Pero se supone que la multa no es aplicable hasta que un juez... La dictamina. Exactamente. Pero en este país hay un grave problema. Que es que si un agente de la DGZ se para en un semáforo y te pone una contraversión, tú vas a ir a pelear a dónde? Si no hay cero evidencia, porque tú vas a pelear eso. No, es mentira, yo no me pasé en rojo nada. ¿A quién tú le vas a llevar? ¿Cuál es tu evidencia? No, no, ¿qué evidencia tú vas a llevar? Exacto. O sea, hay cámaras, ¿no? Hay cámaras. El agente tiene cámaras, ¿no? No, es lo que él diga. No, eso. Alucinó a eso también el proceso. Tú vas a durar un día ahí. Sí, entonces tú dices, bueno, en lo que yo voy al juzgado, un abogado y le pago, yo pago esos mil pesos de multa y salgo. Y gato menos. Él deja eso así, que no tiene como lo tiene. Exactamente. No, sí, pero que el tema es que no hay un régimen de consecuencias retributivas hacia el ciudadano. No. O sea, tú o vas y pagas la multa o vas y las peleas. Si tú las pelas y las ganas, tú lo que te vas a ahorrar es de pagarla, pero gastarte un dinero a la llevan. Exacto. Tú me entiendes. Tienes el día de trabajo. Entonces, basándonos en eso, ahí está. Yo le sumo a lo que tú dices de los agentes que no conocen bien la ley de tránsito. Entonces está el tema de estos agentes que van a cumplir una misión, que es a poner multa en una esquina. Entonces yo me he topado y con familiares míos le ha pasado que van, por ejemplo, en una zona y le dicen, míreme, usted no se puede meter aquí porque esto es una vía. Dice, pero yo paso por aquí todos los días. Esto no es una vía. No, pero de noche es una vía. Y no está señalado. Pero qué pasa? Le ponen la contraversión. Y cuando mi hermano fue a otro día, ni siquiera leyó el papel. Estaba enojado con eso. Yo cuando yo leo la contraversión, dicen, ah, porque andaba sin cinturón. Qué quiere decir eso? Si hubiera leído en ese preciso momento cuando le dieron la contraversión, hubiera habido una. Sí, pero que él tampoco tiene como comprobar. Porque entonces el agente lo que hizo fue cubrirse, porque sabe que eso es mentira, que no es una vía. Y para que sea valida la contraversión, le puso que porque andaba sin cinturón, sin cinturón. Tú me entiendes. Entonces, si hubiese habido una forma de que ese agente por lo menos estuviera portando una cámara por obligación. Él hace este reporte cuando busca en la cámara, se ve que la gente le dijo que eso era una vía sin ser vía y que la contraversión. Entonces se están diciendo que hay contravenciones que son ocurrencias de los agentes. Claro, por supuesto que hay. Incluso hay contraversiones que la escriben hasta con falta autográfica, cuando nada más tienen que copiar. Sí, sí, nada más tienen que copiar porque tú le das tu licencia y nada más tienen que copiar y hasta así la escriben mal. ¿Dónde se cae el chorro por la roca? No, me traía 1.7. La verdad. A mí me gustaría saber cuál es el criterio de los policías de AMÉ porque, por ejemplo... Le dije C. Sí, AMÉ. Todos le decimos AMÉ. Cuando uno está parado en un semáforo en rojo y hay cinco motoristas delante de ti y hay un agente policial ahí parado en el medio, los motoristas, los cinco o seis motoristas le pasan en rojo y le saludan. Y él se queda igualito y está chequeando los carros. Entonces los carros son los que no pueden pasar el semáforo en rojo. Los motoristas sí. Hay en el código, qué sé yo, hay eso. Por circunstancias como esa fue que pasó la tragedia con la avanzada de la vicepresidenta que hubo un fallecimiento por eso. Sí, sí. No, pero tú sabes que es más fácil tener un carro, que es un motor, porque el motorista arranca por ahí. Tú no, tú no, tú no caes atrás. Así de sencillo. El AMÉ lo va, lo tienen copia, va un carrito gris, placa, está todo el paro allá. O sea, es así de sencilla la cosa. Sí, es más fácil. Ya, ya. Los pueblos, los motoristas no respetan a los AMÉ. Ellos, los AMÉ los mandan al partido. Y aquí, aquí, aquí. No, aquí tienen ciertos niveles de control, pero en los pueblos no tienen nada de control, nada. Tú te vas a un campo aquí y tú no veas nadie usando casco. ¿Dónde se cae el show por la roca? 91.7, más después de esto.